Steven Seagal es un marija. Incluso Arnold es un aficionado, comparados con el auténtico último héroe de acción. Me llamo Chan, Jackie Chan. Normalmente el cinéfilo asocia nombres como el de Jackie Chan a un tipo de cine desdeñable, poco valioso. Pero conviene revisar prejuicios porque la extensa carrera de Chan dentro del cine de artes marciales y acción cómica le colocan en el podio de un género de por sí muy respetable. Pero también le conecta con maestros del slapstick como Harold Lloyd o Buster Keaton. Sin embargo, la edad le lleva a la conquista de terrenos dramáticos donde la eficacia física queda relegada a un segundo lugar. Co-produce y protagoniza, junto a Pierce Brosnan, el extranjero. Ábrala, por favor. Continuamente recibo guiones del mundo entero y siempre son de un policía de Hong Kong o de China o de un chino en la CIA. Y pensaba, ¿podría hacer algo distinto, por favor? Quiero ser como Robert De Niro o Dustin Hoffman, interpretar todo tipo de personajes, no solo comedia de acción. Al fin me llegó el guión de El Extranjero y pensé que sí, que ese era el papel adecuado. Tenía que hacerlo. Además de nuevas entregas de la saga ahora punta, en el futuro me gustaría hacer cosas como La La Land, una historia de amor musical, por ejemplo. Chan da vida a un emigrante chino en Inglaterra. Su hija fallece en el primer atentado reivindicado por un grupo terrorista que se autodenomina como El Nuevo Ira. Juan queda roto de dolor, pero lejos de dejar que la investigación de la policía siga su curso, decide apagar su sed de venganza. No tengo más familia. Tras la cámara dirige el veterano Martin Campbell, buen artesano que está a la altura de sus mejores películas, a saber, Escape de Absalom, Golden Eye o Casino Royale. Es gente cruel que se enorgullece de sus atrocidades. Conjuga con habilidad de cirujano un tono de cine ligero de acción con dosis de crítica política. Saca jugo al convulso escenario de las tensas relaciones entre Irlanda del Norte e Inglaterra, cuya complejidad queda suficientemente retratada en un loco futurible donde se plantea qué ocurriría si El Ira se rearmara. Contábamos con un muy buen guionista como David Marconi que adaptó el libro original de 1993 para traerlo de entonces a la actualidad. Nuestra historia es totalmente ficticia acerca de un nuevo grupo de El Ira. Como sabes, se vive en paz desde hace 20 años ya, pero lo que realmente me atraía era el personaje de Juan, este hombre humilde que pierde a su hija y su manera silenciosa de ir en busca de los asesinos. Dígame quién mató a mi hija. Yo trabajo para el gobierno, no trabajo para terroristas. Antes trabajo para ellos. Pero no es Jackie Chan quien sostiene la subtrama de intereses políticos, sino un convincente Pierce Brosnan como primer ministro irlandés, sometido a las presiones de ambos bandos del viejo conflicto, los odios y reproches latentes y las sospechas que recaen sobre sus propias motivaciones personales, mantener la paz o alentar el conflicto. No tienen idea de con quién se las ve. Un personaje de mayor complejidad dramática que la de Chan, pero que no nos resulta estrictamente novedoso, ya que Brosnan hizo algo parecido en El escritor, de Roman Polanski. Lucharé contra el terrorismo, ya sea en el campo de batalla o, si es necesario, en los tribunales. El extranjero no apunta tan alto, se sabe entretenimiento escapista y consigue sus objetivos con solvencia.